ahora sí está completo de este escritorio de martes porque a mi lado se encuentra el señor esteo mañana y bienvenido bien bien muy contento de estar acá haciendo este noticiero el placer discúlpame vos venía por el tema de la tecnología y la cultura digital que nos interesa llevando paso a paso pero hoy venís con algo bastante más tecnológico que los tiempos van cambiando por ahí en otra época el desafío era armar un auto desarmarlo limpiarlo tunearlo retocarlo habrá sido tu desafío este más me pude enfrentar a un auto desarmado no podría arreglarlo no podría volver a manejo el tema de auto desarmado por suerte ya no se desarma tanto los autos sino que ahora viene más de la mano de la tecnología desarmar una computadora rearmar la retocarla inventar interfaces nuevas y por suerte con la ayuda de internet o sea que si uno no sabe mucho igual puede aprender tocando y viendo en internet qué es lo que se propone de eso se trata la columna siempre se aprende hay que hay que meter más bueno esa es la invitación de este de este proyecto se llama proyecto no ya es un proyecto consumado raspberry pi que lo podemos ver acá si el director lo toma es una placa una placa que tiene digamos una memoria que se puede ver acá una memoria externa raspberry pi raspberry pi nada que ver con el teléfono raspberry pi exacto tiene una memoria externa tiene una entrada hdmi tiene un puerto usb una entrada para las distintas cosas básicamente es una mini computadora que sale 35 dólares hoy en día en eeuu 35 dólares si es una invitación más que nada a que la gente experimente que pruebe está pensada de esa manera por la fundación raspberry pi que lo que propone es que uno juegue que vea qué es lo que se puede hacer vamos a ver un ejemplo perdón antes de continuar qué digamos disco rígido tiene tiene un disco rígido tiene una capacidad de memoria no tiene tiene 256 de ram y tiene esta memoria externa que es la que hace de discos rígidos uno le puede poner una memoria externa de 16 32 claro lo que necesite perfecto si porque no está pensada para ser una computadora tanto de uso casero se le puede correr un linux un sistema operativo que permite hacer esas cosas pero lo más interesante es que la gente pueda experimentar como por ejemplo un vídeo que vamos a mostrar ahora de la universidad de southampton en la que conectaron 64 raspberry pi por medio de cables de red por digamos y los armaron todos en un rack de rastis el hijo del profesor que propuso esta idea y lo que armaron es una supercomputadora con un costo de cuatro mil dólares contra los miles de dólares que hubiera costado una supercomputadora de esta capacidad que significa una supercomputadora y digamos son computadores que se usan tareas muy complejas y puede ser por ejemplo para meteorología que son tareas donde hay que ver demasiadas variables para a nadie números primos ponele le caemos a nadie para el cumpleaños con 70 de estas y resuelve todo el clima nunca más se equivoca pero bueno este es uno de los ejemplos este es un ejemplo high tech no universidad de southampton pero la gente ya los está empezando a usar para otro tipo de cosas vamos a ver dos ejemplos más uno es una tablet lo conectas a una pequeña pantallita táctil y acá lo que tenés vos es el procesador de la computadora se puede usar para esto como una de las muchas posibilidades lo que se quiere es justamente que la gente empiece a experimentar y vos pensá que esto se lanzó al público en febrero de este año y si vos buscás raspberry pi en youtube vas a encontrar un montón de pruebas distintas por ejemplo ahora vamos a ver otra gente que lo que hizo fue poner en las viejas cabinas de los juegos electrónicos de los fichines de hace unos de unos años y reproducir los juegos con este sistema con en un raspberry pi hay otra gente que los uso por ejemplo hay uno muy interesante que tenía la suegra que ya estaba muy grande tenía problemas de lectura quería leer pero no no llegaba se le complicaba entonces lo que hizo fue con un raspberry pi un y reader que le permite agrandar la letra y con un solo botón ir pasando de página y seguir leyendo y se puede usar para 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 los juegos como estos que vienen el mames si los juegos mames que son como cuando nosotros éramos chicos los fichines exactamente si una onda medio vintage para para aprovechar el raspberry pi hay muchas cosas más que se pueden usar para las que se puede usar las vamos a estar tuiteando algunos ejemplos más a través de esteban tecno 7 como siempre y bueno los invitamos a visitar el portal edu punto ar para que se informen de estos y otros temas y ahí vamos a tuitear esteban antes de cerrar entonces también el nombre bien como se escribe de para que la gente lo pueda buscar en youtube y eso sí 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 va a figurar todo ahí repetimos el entonces está ahí está en pantalla esteban tecno 7 ahí vamos a ir a buscar esteban muchísimas gracias por favor me quedé muy entusiasmado con esto y se habla de si va a llegar a la argentina o bien están están entrando todavía a precio de novedad digamos viste cómo es esto la curva es altísima y cuando la ansiedad empieza a bajar el precio también baja entonces seguramente en breve lo vamos a estar consiguiendo un poco más barato en estados unidos 35 dólares y bueno en un momento algo similar así se tiene que empezar a conseguir acá por ahora los precios son bastante más altos y se puede empezar a hacer quizás muchísimas gracias esteban vamos nosotros ahora ya terminando este maravilloso programa a ver una ciudad de buenos aires que de a poquito empieza a descender su temperatura muy de a poquito muy de a poquito muy de a poquito se topa su tiempo está lindo para salir a ver si a darse la verdad que sí a ver vamos a ver el pronóstico del tiempo en la república argentina posadas 34 grados la máxima eso sí que es calor no te quejes previter a estos 27 me puedo ir para allá no son nada escucha 34 grados en formosa 37 eso es aún peor ves quiero ver corrientes 33 grados la máxima y un sol que promete pocas probabilidades de lluvia seguimos recorriendo la argentina ahora nos vamos a tucumán parece que va a llover y chau tormenta eléctrica que tiró todo se terminó todo así las cosas bueno ojo que acá también acá entre la noche de hoy y mañana el servicio meteorológico lamentablemente tenía malas noticias lo vi a la tarde no es que yo quiera aguar la fiesta pero bueno si parece que mañana llueve esa es la realidad este va muchas gracias vamos a necesitar que nos dejes alguno de esos tendría que hablar con alan rey quien gentilmente nos lo prestó un saludo a alan y le pedimos 30 40 para para conectar acá a nuestros monitores muchísimas gracias gracias a vos como todas las noches un placer haber venido pero por favor el placer es nuestro hasta aquí visión 7 así hasta aquí visión 7 resumen ya nos vamos nos volvemos a cantar con ustedes mañana y nos vamos escuchando a manu chao un gustito que nos damos si me vas a alejar entre tú la pereza con esa grandeza te lleva consigo si me das alejar me quedo contigo porque me he enamorado y te quiero y te quiero solo deseo estar a tu lado